Esta sanación es para que la realicemos cuando nos sentimos alterados por alguna situación. Nos sentimos tensos, molestos o angustiados en relación a alguna persona. Soy la fuente de mi experiencia. Me siento alterado. ¿Qué hay en mí que necesite ser sanado? ¿Qué hay en la energía de esta persona que me saca de quisión? Esto que veo en ti, nombra la persona, está en mí. Me perdono por ser así. Me perdono por estar enjuiciándome a mí mismo. Elijo ver solo amor. Elijo enseñar solo amor. Divinidad, reemplaza mi percepción con la verdad. Quiero ver a, nombra la persona, totalmente inocente. ¿Qué está ocultando esta energía? ¿Qué está ocultando esta energía? Y dile. Tú eres espíritu, pleno e inocente. Todo está perdonado y liberado. Te libero. Me libero. Gracias, gracias, gracias. Ahora, háblale a tu niño interno y dile. Gracias por permitir que esto aflore a la superficie para poder ser sanado Nombre a la persona Estás en la luz junto conmigo Somos luz Te amo, te amo, te amo Dios es el amor en el que te perdono Dios es el amor en el que me perdono Dios es el amor en el que ambos somos perdonados Gracias, 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 gracias Dios es el amor en el que te perdono